Hoy una cliente llegó que tenía seis meses de no lavarse el pelo ni peinarse O sea, el pelo estaba completamente enredado y laqueado por algunos lados O sea, yo procedí con mi trabajo y le lavé ese pelo Tenía que soltarle bien los canroles, miren ese agua cochina O sea, el agua estaba oscura, negra, adentro de su pelo estaba bien sucio Porque ella tenía seis meses sin peinarse ni lavarse el cabello Tenía unos canroles para atrás O sea, yo procedí y se lo lavé, le estoy desenredando ahora con tratamiento Y tuve que usar varias cosas para poder desenredar porque Fue un trabajo bien duro y cansado Se le perdió mucho cabello porque ella no se peinaba en mucho tiempo Y eso fue todo lo que se le estaba saliendo Y tuve que desenredar paso a paso, me quedé una hora desenredando eso Ya aquí estaba todo desenredado Tiene unos curls bien hermosos, por cierto Aquí la metí en el steamer para que él suavizara el pelo un poquito más Aquí le estoy poniendo unos rollos para que el pelo se... Se fuera más manejable Y ya aquí salió Y ya aquí estoy empezando a hacer el blower Para poder hacerle su estilo Ella quiere solamente el liso, ella no quiere nada en especial Así que procedí a hacerle el blower, terminar con el blower Usé la peinilla para fijar los partidos Bien listito, solamente tiene blower ahora mismo Terminé y voy a utilizar este brillito negro que da un olor espectacular Y así quedó Después de 6 meses de no peinarse ¿Se imaginan eso? Bueno, 6 meses sin lavar el cabello es un caso extremo Y espero que no me vengan a decir como muchas veces que el cabello rizado o afro Puede durar todo ese tiempo sin lavarse Obviamente esto tiene grandes consecuencias en la salud capilar En estos casos es mejor comenzar con un producto detoxificante Puede ser un detox pre-shampoo o un shampoo detoxificante Un shampoo con ácido salicílico Para garantizar una limpieza profunda La mayoría del cabello que vieron en ese lavacabezas Se debe a la caída en su fase telógena Nosotros perdemos entre 50 y 100 pelos por día Por la estructura Si no se peina, obviamente esto se acumula Y otro porcentaje de esa caída del cabello También se debe a la atracción Y de un folículo totalmente débil Estos periodos prolongados de falta de higiene Puede afectar muchísimo el ciclo de vida O interrumpir las fases de crecimiento Me imagino que ya quiso su cabello liso Hubiese sido una excelente opción hacer una definición Y destacar y resaltar la belleza de la melena safra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!